Parque Nacional Compañeros y hermanos buenos dominicanos, debemos de sentirnos todos muy orgullosos de esa travesía que ha culminado en el día de hoy. Queremos decirle al presidente Danilo Medina que lamentamos mucho que no escuchara nuestra voz en su discurso del 27 de febrero, todos estábamos esperando que declarara Loma Miranda Parque Nacional y no lo hizo. Por eso piensan que nosotros nos vamos a cansar, pero les tengo una mala noticia a los que piensan eso, nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino defender a Loma Miranda. El objetivo de nuestra existencia es únicamente defender a Loma Miranda. Miranda no se vende, Miranda se defiende. Miranda no se vende, Miranda se defiende. ¿Por qué no reciben con esos militares y no quieren encerrar como si fuéramos animales furiosos? Nosotros tenemos más de tres años defendiendo a Loma Miranda de una manera intachable, pero eso no significa que si tenemos que dar la vida, no la demos en esa loma. Somos luchadores, no somos terroristas. 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 Le vamos a demostrar al presidente Danilo Medina, al director de Medio Ambiente, al director de Minería, a dos o tres senadores que con el pueblo nadie puede. Este pueblo dijo ya que Miranda es Parque Nacional. Este pueblo dijo ya que Miranda es Parque Nacional. Y así es, compañeros. Nosotros no nos vamos a cansar. Que llore quien quiera llorar. Que grite quien quiera gritar porque Miranda ya está. Esta lucha va para adelante. Esta lucha va para adelante. Esta lucha va para adelante. Al gobierno que la aguante. Compañeros y compañeras que han hecho acto de presencia en esta peregrinación que se ha convertido en una gran marcha. Una iniciativa de izquierda revolucionaria que ha sido sustentada además por el Frente Rebelde Estudiantil, el Frente Estudiantil de Liberación, Amin Abel Fedabel, el Frente Amplio de Lucha Popular, Falco. El Comité de Llanos y Comité de Llanos y Comité de Llanos. El Comité de Agua y Vida de las Comunidades Vecinas, Alona Miranda. El Comité Ecológico de Sabana del Puerto, el Comité Social Popular y Ambiental de Bonao. y una nutrida y activa participación del movimiento rebelde de alternativas revolucionarias del Partido Comunista del Trabajo de Alianza País y en general de ambientalistas y personalidades que han abrazado esta lucha por el conjunto de demandas encabezadas por Roma Miranda Parque Nacional He aquí el documento que depositaremos en el Palacio Nacional en manos no de uno de esos vendidos que han declarado la posibilidad de explotar a Roma Miranda si no lo coge el presidente mejor lo depositamos en la secretaría porque no le queremos dar la cara a los ministros estos que han hablado de la posibilidad de entregar a Roma Miranda ¿Están de acuerdo que así sea? Desde Roma Miranda hasta aquí frente a este Palacio Nacional llegamos en chido de valor dictidad y firmeza para plantearles en rodeos que rompa su silencio cruel desautorice las voces de sus funcionarios partidarios de la explotación de Roma Miranda y se decida por declarar la Parque Nacional No prolongue más señor presidente la incertidumbre y la angustia de este pueblo que con sus innumerables pronunciamientos proclamas movilizaciones y actos religiosos ha convertido en clamor nacional esta justa demanda por la vida la soberanía y la dignidad humana desde Roma Miranda venimos marchando y cantando por la preservación de Miranda y de nuestra cordillera central principal reservorio de agua de esta hermosa isla para defenderla de la voracidad y la impronta destructiva de Falcón do Extrataníquel y demás corporaciones mineras prestas a imponer sus designios de saqueo destrucción y muerte venimos abrazados y abrazadas a este reclamo multitudinario sin olvidar el escarnio que significa la impunidad de la corrupción el impacto empobrecedor del paquetazo tributario el plan de contrarreforma del código de trabajo el drama de la salud como negocio de las ARS la delincuencia que se ensaña contra nuestro pueblo y la violencia que se ejerce contra nuestras mujeres por la inexistencia de políticas públicas eficaces para contrarrestarlas el sufrimiento de jóvenes estudiantes y luchadores populares injustamente encarcerados y torturados el despojo criminal de la nacionalidad de decenas de miles de dominicanos y dominicanas por su ascendencia haitiana y por el color de su piel la corrompida dictadura institucional que acogosta el país y vicia el sufragio hoy está claro no concluye este combate por el agua por la soberanía la dignidad humana y la vida solo se trata de una pequeña batalla más plena de sacrificio y amor por nuestro territorio compuesto por el suelo el subsuelo y el sobresuelo por nuestro pueblo a todo lo largo y ancho de esta caminata palpamos la indignación generalizada que ha provocado su evasivo silencio respecto a Loma Miranda y sobre otros temas cruciales en ocasión de su reciente discurso ante la asamblea nacional la rabia popular acumulada es inmensa por lo que sería irresponsable de nuestra parte no va a anunciar hoy óigase bien que haremos una amplia consulta con todas las fuerzas defensoras de Loma Miranda y de nuestra corrillera central para tratar y valorar la pertinencia y la viabilidad de nuevas y más contundentes iniciativas que esta que estamos concluyendo primero impulsaremos intercambios y consultas para preparar y convocar junto a otras fuerzas un gran encuentro nacional que incluya y traspase las fronteras del Comité Nacional contra la megaminería para estudiar y decidir las características y el momento de una gran acción nacional que movilice en breve plazo a todo el país en defensa de Loma Miranda todo esto lo haremos en forma ordenada disciplinada llena de amor por nuestra tierra y de una inmensa voluntad de paz y bienestar colectivo precedida además de cuantas iniciativas de lucha puedan contribuir al éxito de una enorme movilización en todo el territorio nacional con esos fines nos proponemos estimular a la más amplia diversidad de sectores comprometidos con la imperiosa demanda para que usted y el Estado que representa declare cuanto ante a Loma Miranda como parque nacional no más no más maniobra retardataria no más evasivas y trucos señor presidente detenga la maniobra de nuevo estudio que solo persigue desconocer lo dicho por nuestra academia de ciencia por la comisión ambiental de la OAS y hasta por el programa de las naciones unidas para el desarrollo nos proponemos también multiplicar las iniciativas en reclamo del cese de la impunidad de la corrupción y sus grandes beneficiarios además nos dedicaremos en cuerpo y alma a ampliar e intensificar la lucha por la anulación de la sentencia racista que depoja a decenas de miles de compatriotas de su nacionalidad por su ascendencia haitiana se ha comprobado durante la peregrinación que el reclamo de libertad de los compañeros del FEDADEL que están injustamente presos es un clamor nacional que suelten de una vez 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 finalmente le queremos decir al ciudadano presidente lo que estamos aquí todas y todos representantes de ese abanico de organizaciones que mencioné al principio y de otras tantas organizaciones aquí no hay nadie independiente aquí tengo un milita por Long Miranda Parque Nacional lo que quiero decir señor presidente es no juegue con este pueblo que si usted autoriza que Falcón no meta a los traidores en Loma Miranda se va a prender este país por las cuatro esquinas l que se va a la mierda Gracias.